Tony Costa y Adamari López están siendo señalados por un rompimiento que aparentemente nunca sucedió. Sin embargo, parece ser que todo forma parte del plan que Adamari formuló para ocultar la verdad. Parece ser que supuestamente Tony Costa nunca la respetó e hizo responsable a la conductora por no haber aceptado su realidad, además de no aceptar sus verdaderas preferencias. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber compartido unas padrísimas vacaciones por España e Italia y compartirlo en sus cuentas oficiales en redes sociales, las personas empezaron a señalarlos por haberles ocultado la verdad. Algunos internautas dijeron que ellos ya habían regresado, que esto era bastante obvio, pero que aún así, la pareja tomó la decisión de no decirle a nadie. Rápidamente el bailarín español se apresuró a decir su verdad, asegurando que ellos estaban juntos únicamente por el bienestar de su hija Alaya. Además de esto, Tony mencionó que su separación continuaba en pie de manera temporal, pero según algunas personas nada de esto era cierto. Parece ser que Adamari intentó sacar a flote una relación, por conveniencia con un hombre que ni siquiera la deseaba. Cuando Tony conoció a Adamari se enamoró profundamente de ella, pero fue sincero y le dijo que si quería estar con él, tenía que aceptar sus preferencias. Según lo que dijeron varios medios de comunicación, a Tony le gustan los hombres. Aparentemente la baja autoestima de la conductora la llevó a aceptar este trato, pero nunca pensó que Tony le iba a poner el cuerno. Recordemos que en el pasado Adamari ya había vivido este tipo de situaciones con su expareja Luis Fonsi, no tanto por el hecho de las preferencias, sino por haberle puesto el cuerno. En esta relación Adamari pensó que Tony nunca le haría algo así, pero se equivocó. Según lo que revelaron algunos medios especializados, Adamari le revisó el teléfono a Tony. Y sopas, ahí le encontró archivos que lo delataban por completo. Parece ser que Tony tenía una relación paralela con otro hombre, la cual era nada más y nada menos que su primer gran amor. Un hombre al cual había amado más que nada en la vida. En el programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein mencionaron que Adamari por completo sabía toda esta información. Por si esto no era suficiente, los conductores aseguraron que en España a Tony únicamente le habían conocido parejas hombres. Al emigrar a América fue cuando encontró la gran oportunidad con Adamari. Él podría obtener muchísima fama y la conductora fue ese trampolín. Tony llegó a los brazos de Adamari y le dijo toda la verdad. Que él se enamoraba del corazón de las personas y no de su género. Tal vez Adamari llegó a pensar que jamás encontraría a una persona como Tony. Y por esta razón aceptó sus condiciones de relación. Lo que ninguno de los dos se esperaba es que se iban a enamorar de tal forma que hasta procrearon a una hija. Adamari estaba dispuesta a aceptarlo todo. Ya conocía toda la verdad de Tony. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.